Naoya Inoue considera que a muchos peleadores estadounidenses no les gusta que le peguen en la cara porque no tienen el espíritu japonés. El campeón indiscutido de peso super gallo, Naoya Inoue, habló sobre su victoria ante Steven Fulton y reveló lo que piensa sobre el estilo de boxeo de los estadounidenses. Inoue, conocido como el monstruo japonés, demostró una vez más su poder y su técnica al derrotar por knockout técnico en el octavo asalto a Steven Fulton el pasado 25 de julio. Era una pelea que unificó los títulos del CMB y de la OMB en la división de las 122 libras. Naoya, que extendió su récord invicto a 22 triunfos con 19 por la vía rápida, dijo en una entrevista con The Ring que pudo leer fácilmente las expresiones faciales de Fulton y que se dio cuenta que al excampeón no le gustaba que le golpearan en el rostro. Intento tener una idea de cómo se siente mi oponente y qué piensa sobre mi habilidad boxística desde el primer round. Pensé que las expresiones faciales de Fulton lo mostraban claramente. Pude ver fácilmente lo que estaba pensando. No sé si es porque es estadounidense, pero no le gusta que le peguen en la cara, afirmó Inoue. El nipón también comparó el estilo de boxeo de Fulton con el de los peleadores japoneses que según él pelean con Yamato Damashi que significa espíritu japonés. Su estilo de boxeo es diferente al de los peleadores japoneses, dijo Naoya, que pelean con Yamato Damashi. Bueno, creo que hay algunos peleadores en Estados Unidos que pelean así, pero quizás no muchos. Inoue reconoció que Fulton fue el primer pugilista afroamericano al que enfrentó y que sintió una diferencia aunque no cree que tenga que ver con la cuestión racial. No sé si fue porque Fulton era negro, pero de alguna manera me sentí diferente. Su estilo de boxeo era diferente, pero el aspecto mental era el más importante para la pelea. Creo que el lenguaje corporal de Fulton fue bastante obvio durante la pelea. No me costó mucho leerlo. Realmente no creo que sea un rasgo racial porque solo tuve una pelea contra un luchador negro, pero eso es lo que sentí. Naoya también comentó que la pelea ante Fulton fue una de las mejores de su carrera y que se sintió casi perfecto en el ring. Creo que esta pelea fue perfecta de principio a fin. ¿Estás cerca de una puntuación perfecta de 100? Sí, eso creo. Después de perder por knockout técnico en el octavo asalto ante Naoya Inoue, Steven Fulton expresó su decepción consigo mismo y su deseo de tener una revancha con el japonés. Según una publicación en su cuenta de Instagram, Fulton dijo que no fue su noche, pero que es mejor que eso y que volverá más fuerte a finales de año. También elogió a Inoue por su gran actuación y le pidió que le diera una segunda oportunidad en un futuro cercano. Hasta aquí este pequeño informativo de estas declaraciones del gran y único peleador japonés Naoya Inoue.